Oye mi amor En Bogotá, Iberia, Maribel y Soli Voy a escribir tu nombre bajo las olas del mar Porque sinceramente no quieres nada de mí Voy a escribir tu nombre bajo las olas del mar Porque sinceramente no quieres nada de mí Ya me encuentro cansado, más no te quiero rogar Si el destino ha marcado que todo quedara así Puede hacer que en mi largo camino yo me consiga Hay la mujer que me pueda entender Y así pueda cambiar mi vida Porque no es vida de aquel hombre sin una mujer Y no vayas a decir que me hiciste sufrir al negarme el cariño Nadie conoce su fin, si un amor hoy perdí, mañana otro consigo Nadie conoce su fin, si un amor hoy perdí, mañana otro consigo Adiós, adiós Adiós, adiós No pregúntame por mí Que yo por ti Y te voy a preguntar Y por amor Sé que no voy a morir Juro que no Que no te vuelvo a mirar Y por amor Sé que no voy a morir Juro que no Que no te vuelvo a mirar Cuando yo olvido a alguien De mi sale para siempre No quiero que más tarde Pretendas volver conmigo Cuando yo olvido a alguien De mi sale para siempre No quiero que más tarde Pretendas volver conmigo De las cosas que hago Pocas veces me arrepiento Porque soy de los hombres Que así como quiero olvido Sé que más tarde vendrá un cariño Que será lindo para quererme Es como lo merezco Y un amor puro y sano Soy gringo Mi vida brindo Porque tengo buenos sentimientos Y no vayas a decir Que no voy a morir Juro que no Juro que no Que no te vuelvo a mirar Y por amor Sé que no voy a morir Juro que no Que no te vuelvo a mirar Adiós, adiós No pregústeme por mí Que yo por ti No te voy a preguntar Y por amor Sé que no voy a morir Juro que no Juro que no